Estamos grabando y comenzamos. Muy buenos días, futuro estudiante universitario. Soy Luis Manuel Álvarez, vicerector de la Universidad de la Vinci de Guatemala. La Universidad de la Vinci de Guatemala fue creada por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior el 4 de febrero del 2012 y a partir de esa fecha fue autorizada para poder operar legalmente con todas las credenciales que se requieren en Guatemala. La Universidad de la Vinci de Guatemala es una universidad joven, pero su equipo profesional humano, quienes formamos esta universidad, quienes la integramos desde quienes estamos en la administración, el equipo de profesores, el equipo académico, somos personas con mucha experiencia y mucha trayectoria en educación a nivel nacional en todos los ámbitos y en muchas áreas del conocimiento. Por eso, estamos convencidos que podemos ofrecerte programas educativos, convenientes, muy adecuados a la realidad de nuestro país, con la acreditación legal que los programas deben tener para que al egresar de la universidad puedas insertarte exitosamente al mercado laboral. ¿Cuál es la diferencia de nuestra oferta educativa? ¿Por qué Universidad de la Vinci es una opción, la mejor opción para ti? Porque nuestros programas están diseñados para que cuando egreses de esta universidad seas una persona exitosa. Nuestros programas nos han creado desde el escritorio, no es algo producto de un grupo de académicos teóricos que desconocen la realidad del país. Nosotros hemos participado directamente con el mercado laboral, con los empresarios, con las instituciones, para conocer cuáles son las necesidades de formación que ellos requieren en el recurso humano y con base en el conocimiento de esas necesidades, hemos estructurado nuestros programas de estudio. Nuestros programas de estudio combinan armoniosamente la sólida base científica que requieren los programas como formación general y por otro lado, la formación orientada directamente a la productividad. ¿Qué pretendemos? Que conforme tú avances en tu formación profesional, conforme se van pasando los semestres en la carrera, estés preparado para irte incorporando al mercado de trabajo y para aportarle a las organizaciones o si eres un empresario joven y ya estás haciendo empresa para que tengas las herramientas para que tu empresa pueda crecer. Esa es la misión de la Universidad de Vinci, apoyarte a crecer, apoyarte a desarrollarte integralmente y a insertarte al desarrollo del país. Si tú creces, también crecen las organizaciones, crece la sociedad y las oportunidades son mejores para todos. ¿Qué oferta educativa podemos ofrecerte para el año 2014? Bueno, hay muchas carreras y voy a mencionar algunas de ellas porque hay algunas otras en las que estamos trabajando justamente afinando el diseño para poder implementarlas próximamente. Tenemos carreras en el área administrativa, como la administración empresarial, como la mercadotecnia, como una licenciatura en el área de negocios, pero también tenemos carreras en áreas técnicas, como la ingeniería industrial y la ingeniería civil. Tenemos carreras en el área de ciencias de la comunicación. Tenemos carreras en el área de gestión del talento humano, lo que antes se llamaba recursos humanos, a nivel de licenciatura. Tenemos carreras en el área de psicología, a nivel organizacional, a nivel clínico, a nivel educativo. Tenemos también oferta en el área de contaduría pública y auditoría y en el área legal. También estamos preparados para formar abogados que le aporten al marco jurídico del país. Y no podemos descuidar el área educativa. Así que tenemos licenciaturas que permiten formar personas que están interesadas en administrar centros educativos, que están interesadas en desarrollar técnicas didácticas y pedagógicas. La oferta es diversa. Si tú ya terminaste la licenciatura y estás interesado en formarte a nivel superior, también tenemos una amplia oferta en el área de maestrías. Desde posgrados en el área industrial, en el área administrativa, en el área de negocios, hasta carreras justamente como un MBA, maestría en el área de mercadeo, maestría en el área de liderazgo, maestrías en el área de emprendimiento, porque le estamos apostando a la formación de empresarios. Sabemos que un país de empresarios es un país próspero. Así que aquí tienes la oportunidad de fortalecer tus conocimientos como emprendedor y desarrollarte con todas las herramientas para poder crear o ampliar tu propio negocio. Igualmente hay carreras en áreas más técnicas, como carreras del área jurídica, con especialidades en el área penal o en el área procesal. E igualmente, algunas carreras en el área financiera y carreras también en el área de ciencias de la comunicación y en el área educativa. Te esperamos en Universidad Da Vinci. Sabemos que va a ser una excelente opción para tu desarrollo profesional, para tu crecimiento personal. Y que al regresar de esta universidad vas a ser un profesional de éxito. Gracias. Gracias.